El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaron el océano y de él salieron cuatro bestias enormes, todas diferentes entre sí. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas, lo levantaron del suelo, lo incorporaron sobre sus patas, como un hombre y le dieron inteligencia humana. La segunda bestia parecía un oso en actitud de incorporarse, con tres costillas entre los dientes de sus fauces, y le decían, Levántate, come carne en abundancia. Seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y con cuatro cabezas, y le dieron poder. Después volví a ver en mis visiones nocturnas una cuarta bestia, terrible, espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con sus patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otro cuerno pequeño, que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que profería aquel cuerno, seguí mirando hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Ensalzaldo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecid al Señor. Ensalzaldo con himnos por los siglos Cuando germina en la tierra, bendiga al Señor. Ensalzaldo con himnos por los siglos Manantiales, bendecid al Señor. Ensalzaldo con himnos por los siglos Mares y ríos, bendecid al Señor Ensalzaldo con himnos por los siglos Cetáceos y peces, bendecid al Señor Ensalzaldo con himnos por los siglos Aves del cielo, bendecid al Señor Ensalzaldo con himnos por los siglos Fieras y ganados, bendecid al Señor Ensalzaldo con himnos por los siglos Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola Observad la higuera y todos los árboles Cuando ya brotan, al verlos conocéis por ellos que el verano está cerca Así también, cuando veáis que suceden estas cosas sabed que el reino de Dios está cerca Os lo aseguro, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán